El PP sale reforzado y la izquierda pierde respaldo en un Congreso de nuevo sin mayorías absolutas. El PP es el único partido que aumenta en escaños y sólo ellos y Esquerra Republicana obtienen más votos que el 20 de diciembre. Además de las cuatro grandes fuerzas, repetirán en el Congreso el resto de formaciones que prácticamente calcan los resultados anteriores. El Partido Popular repite victoria y en esta ocasión más holgada que la anterior. El Partido Popular aumenta en 14 diputados, mejora en todos los aspectos más de cuatro puntos en porcentaje de votos y roza los ocho millones de apoyos. Un dominio que se refleja en el mapa de España que queda prácticamente teñido de azul. A excepción de en Cataluña y País Vasco, es la fuerza más votada en todas las comunidades, incluida Andalucía, donde el PSOE pierde su hegemonía. Los socialistas sí logran mantenerse como segunda fuerza política, tanto en diputados como en apoyos, en contra de lo que indicaban la mayoría de las encuestas. Baja cinco escaños y pierde algo más de 100.000 votos. Sólo logra ser la primera fuerza en tres provincias andaluzas. Comunidad donde ha perdido dos representantes. Unidos Podemos mantiene la misma representación que sumaban la formación morada a sus confluencias e izquierda unida. Lo logra con un retroceso de más de un millón de votos. Tanto en Cataluña como en País Vasco sí que se mantienen como fuerza más votada. El mayor descenso en escaños lo sufre Ciudadanos, pierde ocho y más de 300.000 votos. La mayoría de representantes se los deja en las dos castillas. El resto del Congreso queda prácticamente como estaba. Esquerra Republicana sigue siendo la quinta fuerza con cinco diputados, seguida de Convergencia, que de nuevo con sus siglas, también repite representantes. A continuación el PNV pierde un escaño y EH Bildu mantiene los dos. Coalición Canaria cierra con su representante el reparto del nuevo Parlamento.